Hola chicos y bienvenidos a un día más a la mazmorra de Cieno Más Comics Por comentar un par de cosas que han salido que la verdad es que me parecen bastante Y decir que el gato me ha robado un lápiz Ese es un apunte que tenía que decir, es muy triste pero el condenado lo ha visto aquí y se lo ha llevado Me ha salido corriendo, luego ya por él Si algún día prometo hacerle un canal o por lo menos un Instagram al gato porque me ha salido un bicho Como iba diciendo, pues ha salido la noticia de que Warner Bros, primero ha cambiado el logo Muy clásico, muy bonito, vale Segundo, que está trabajando en una secuela de Joker Innecesaria, completamente A no ser que directamente presentes a Batman ¿Qué estás haciendo por otro lado? Lo que significa que volveríamos a la idea de mundos alternativos paraleros que no existen conjuntamente Lo que volveríamos otra vez al lío de tener varias encarnaciones y crear un multiverso porque les apetece y están así No es algo que yo vea correcto, de hecho Que Joaquin Phoenix dijera que había más que contar pues me parece cojonudo pero no me parece necesario Todd Phillips dijo que no, mismo Joaquin Phoenix tampoco dijo que sí, así de simple Pero el anuncio de que estén pensando o estén ya trabajando en una posible secuela me parece Primero llama la atención porque no vamos a mentir Es algo erróneo porque sería tirar de la manta un poco Estirar todo, ¿por qué? Porque ha llegado a pasar los mil millones Porque literalmente es una de las pelis de superhéroes más taquillera A todo aquel que me dice aquello de No es una peli de superhéroes porque en realidad puede ser una peli de psicopatas Joder, pues entonces Batman puede ser una peli de un Si le quitas el simbolito de Batman y le quitas los cuernos La capa es una especie de justiciero vigilante que no tiene por qué ser un superhéroe A ver, hablamos de mundos El hecho de que lo cuentes de una forma o de otra No quita que sea un puto villano creado en un cómic En un mundo de cómic y en un mundo irreal Porque yo tengo por aquí un montón de esas historias Que no tienen nada que ver con lo que son los superhéroes generales Pero existen y es un mundo de superhéroes Y es un superhéroe De hecho la historia de un periodista en un mundo de superhéroes Podría ser una historia no de superhéroes Pero seguiría estando en un mundo de superhéroes Y si el periodista investiga algo de un héroe que no tiene superpoderes Pero vale, estío, el payaso Seguiría siendo una historia de superhéroes Punto Por lo tanto, lo que digo Con el tema de la pasta Les ha impulsado a pensar en una secuela Bueno, eso fue el primer error que se ha cometido muchas veces con algo Y es correr a hacer una secuela porque ha habido dinero con esa película De hecho lo hemos visto muchas veces Que las secuelas no cuentan muchas veces con los autores originales Lo que significa que normalmente la historia va mal Y aunque hayan contado con los originales Fallan porque no estaban planeadas Porque era algo que salía de la nada Porque ni siquiera tenían el enfoque correcto En este caso No solo es el enfoque Pero yo creo que ya han contado Correctamente lo que tenían que contar sobre el Joker Sobre el origen Sobre otra forma de crear un monstruo Como es el payaso El Grimen Y no necesitas más Me pareció incorrecto Y me pareció una búsqueda de pasta Aunque ya lo digo Que ahora mismo Warner Está viendo que las intereses infinitas de CW Están creando un hype de cojones La gente está muy con ganas de verlas La gente está muy con ganas de ver el Batman de Patison Y se está volviendo a emocionar Y volvemos a lo de siempre Eso fue lo que produjo que Después de Batman vs Superman Se emocionaran tanto viendo los resultados Que se lanzaran a hacer la Liga de la Justicia Sin pensar Y una vez estrenada Batman vs Superman Descubrieron que No era lo que necesitaban ¿Qué ocurre? Joker ha roto Pero no ha roto Porque son el Joker En una peli de Warner Ha roto por una pedaza de actuación Una película planeada para impresionar Con una actuación brutal De Joaquin Phoenix Que es toda la película Con una película muy cuidada estéticamente Muy pensada O sea, muy creada para triunfar Entre el fandom Y con la idea de además A la gente que no estuviera involucrada De impresionar Para que entendáis Sería la idea un poco Que pasó con V de Vendetta Con los hermanos Wachowski Que utilizaron Elementos del cómic Para crear una película Que incitaba a la rebelión A la justicia Muchas cosas Pero Ellos fueron listos Y no se la rajona Por una segunda parte Que no es necesaria Yo que está cerrada Para mí No necesitaría Continuarse de ninguna forma Pero bueno Eso, como digo siempre Es una simple y llana opinión Yo creo que no deberíamos ver Esa segunda parte Pero Warner sabrá Otra de las noticias Que hay de posibles estrenos Es que se va a adaptar El Rick de Melimonía La saga de Michael Murcock A serie de televisión Si se hace Con la cara Está viéndose Para Por ejemplo The Witcher O se hizo con Juego de Tronos Servidor Acaban de comprarlo de por vida Lo pongan donde lo pongan O sea, me da igual O sea, si la ponen en Disney Plus Me voy a meter en Disney Plus Simple y llanamente por El Rick ¿Por qué? Porque es uno de los personajes de fantasía Para mí más importantes Y el mejor personaje para mí de fantasía Y la saga más loca Más extraña Y más bizarra Que jamás se ha hecho De fantasía Porque adora a Michael Murcock Con toda mi alma El Rick Para que lo entendáis Los que no lo habéis leído jamás de él Es el príncipe de una raza moribunda Que dominó el mundo Grandes magos y sinceros Aliados de los dioses malvados del caos Una especie de elfos Pero supercureles y malvados De hecho, son sádicos Son unos sátiros sexuales Se drogan que te cagas Son lo peor de lo peor Pero resulta que él es el último emperador De Mel Nibonet De esa tierra Y resulta que nació enfermizo Albino Con los ojos rojos Está jodidísimo O sea, tiene que vivir a base de drogas Porque no se mantiene en pie Físicamente está hecho mierda Si no fuera por hechizos y drogas Moriría Y en un momento dado adquiere Después de una primera parte Es el primer libro Una epopeya de la hostia Aparte de estar enamorado de su prima Obtiene una espada Que come almas Que es Storbringer El Tormentosa Que le llaman las traducciones Aquí en España, por ejemplo Que absorbe almas Y le transmite la fuerza De esas almas a él O sea, básicamente Es lo peor de lo peor Es justo un anticorran Es rastrero Es cobarde Es un tío que por momentos Te da asco Pero es un tío Bastante, bastante Más normal De lo que son los héroes de fantasía Es un tío realista Está hecho mierda Y piensa en todo No se rinde Porque al final sigue siendo un héroe Antihéroe, pero héroe Y a mí me parece Un ejemplo De cómo cambió el mundo Y cómo llegó A una literatura más oscura Incluso a la fantasía De hecho Los libros de Moorcock Empezaron a escribirse Muchas veces como relatos cortos Luego han relatado una novela La gracia es que era Un estilo muy, muy bajo De literatura Para que lo entendáis No es un Tolkien Se lee muy bien Están muy bien escritos Pero no es en alta literatura Sí que le consiguió Un par de los hacer Cosas mejores Pero no le interesaba Le interesaba el relato La aventura, el personaje, la fuerza Esa lucha ya no entre el bien y el mal Sino entre el caos y el orden Que el problema es que establecía Que el caos era malo Porque el cambio constante Destruía todo La depracción sin leyes Era un horror Pero el problema es que también establecía Por ejemplo Que el orden El control acérrimo Producía inmovilismo Básicamente El caos en la mutabilidad Tan absoluta Que nada se establece Nada se mantiene Y el orden era tan cerrado Tan establecido Que no permitía cambiar nunca Una evolución constante Sin control Y otra inmovilismo Eso eran conceptos Luego dentro de eso Aparecían más Y dioses Y dioses antiguos Había muchas cosas Por eso me encanta Esa serie Porque además La verdad es que enganchaba Con toda la época Del gran campeón eterno Michael Murko Hablaba del millón de esferas ¿Vale? Todo el universo se lo componía Un millón de esferas Que iba moviéndose Por una especie de esfera Que cuando se tocaban Se podían unir Y podías pasar de un mundo a otro Incluso pasar entre los grupos En esferas Con ciertos hechizos Magia o tecnología Mezclaba magia y tecnología Como le daba la gana Y siempre existían Que en todos los mundos Un campeón eterno Había un hombre Que tenía una encarnación En todos los mundos Que era el campeón eterno Pero podía ser bueno Podía ser malo Podía ser un tirado Podía ser una encarnación Tad Williams Que hizo un relato Convirtió básicamente El campeón eterno En Jimi Hendrix O sea, imagina Las variaciones que hay Hay muchas historias La verdad es que es muy buena Para mí es una de las mejores Fantasías que hay Esa adaptación para mí Es una gran noticia No como el hecho De esperar una segura Del Joker Chicos ¿Sabéis que El Mandalorian No se puede ver legalmente? Pues resulta que Han hackeado a Disney Plus Y se venden por ahí cuentas Ya no es que La gente ponga La IP americana Para suscribirse Y todo esto Es que hackean Han hackeado a Disney Plus Es un secreto No os lo cortéis a nadie Y como decíamos Voy a acabar Pues con el tema De Disney Plus Es verdad Han hackeado a Disney Plus Parece que su cortafogos No vale tanto como creían Y ya hay gente Que está literalmente Pirateando los contenidos Han anunciado por ejemplo Que los X-Men No está todavía Ni pensado Para incluir en Disney Plus No está en la lista Porque parece ser Que Disney Plus Esto ocurre por ejemplo Con las películas de Marvel No es automáticamente Todo está puesto Van a ir escalonadamente Llegando Lo que significa que Personalmente Mejor Porque así cuando llegue en marzo Tendrá más material Pero también produce Cierto disgusto Porque significa que Si ya nos quieren acostumbrar A Llegar semana a semana Las series Como hace HBO O se hacían las series De toda la vida En televisión Cuando nos hemos acostumbrado A recibir la serie entera Como hace Netflix Ahora encima Tenemos el problema De que no tenemos Todos los contenidos Que ellos dicen Que van a tener Mientras que Netflix Dice lo tengo Pum lo tienes Esos son cosas que hay Ya vuelvo El hackeo De las cuentas De esto Se han hackeado Cuentas de Disney Plus Las han movido Y las están sacando Por ahí De gratis Online Todo esto Para poder usarlas Es muy divertido Eso porque significa Que su corta Fuerza y seguridad Que tan impresionantemente Hablaban Es imposible hackear Disney Plus Dos horas después De estrenar El mandaloriano Ya estaban Todas las putas veces Y encima Con sus títulos Y todos los idiomas Pero bueno Es un vídeo corto Para unas noticias Simplemente Es lo que quería comentar Yo creo que me parecía Una auténtica Metedura de patas Si de verdad Hacen esa secuela Pues es que Yo personalmente Me veré Bastante decepcionado Primero porque significará Que Warner Ha optado por el dinero Otra vez Y eso suele significar Que la caja No pensemos más En otra cosa Porque significa Que suele Meter mucho La gamba Desgraciadamente Y una cosa Me gustaría Ya comentar Esto Que raro Voy a hablar Del mandaloriano Pero no lo he puesto En el titular Para que no Pero el mandaloriano Ya ha salido Una de las teorías Famosas Sobre los yaguas Que estaban por ahí Y preguntaban ¿Por qué los yaguas Estaban en otro planeta? Parece ser Esto está establecido En lo que es Legends No sé si es válido Pero un yagua Uno de los yaguas Que recogía R2 C3PO Parece ser Que usó la memoria De R2 De acuerdo La que tenía Supuestamente borrada Y machacada De antes Las tres precuelas Y encontró Los archivos que tenía Del universo De las de Raslón Y todo esto Y lo vio Y se lo quedó Y con eso Se supone que es un yagua Que quería salir de Tatooine Así que Básicamente ese yagua Sería el que iniciaría Un pequeño éxodo O sea que técnicamente Los yaguas se movieron Se moverían O se irían La gente se decía Se colaban en las naves Y se iban Pero parece ser Los yaguas Llegaron a salir de Tatooine Y la confirmación Parece ser De esa teoría Es que existe la miniatura Existe la miniatura Me parece una Black Series Ahora mismo no me acuerdo Pero vamos Eso se puede consultar por ahí Podéis verlo Eso es muy interesante Ya confirma cosas que Como que literalmente Se han esforzado En que el Mandaloriano Tenga algo de Extrex y secretitos Que están muy muy bien Luego ya decir Que el Baby Yoda Ya han soltado por ahí Los arte y diseños Que había Sigue siendo una moneda Sigue siendo el Baby Yoda Sigue siendo el Baby Yoda Sigue sin saberse nada De nada De nada Y vamos Ahí estamos Otro detalle de Star Wars Del Mandaloriano Se estrena este viernes Yo tengo muchísimas ganas Muchísimas Muchísimas ganas Es que sigue siendo La serie más piratilla Desde la historia Bueno chicos Eso que era esto Pues hablar de Lo que os he gustado Que estoy realmente Aunque haga una segura Del Joker Que es innecesaria Lo contento Porque vaya a haber Una adaptación Aunque sea televisión Y que lo hagan bien Espero que no me salga un Senna O algo muy cutre Como otras series de televisión Que ha habido Para Eric de Melibonet Para el Príncipe Albino Para el Matador de Mujeres Que lo llamaban Muy emocionado Porque me encanta Michael Mulholl Ojalá contarán con él Para hacerlo De hecho Para que sepáis Ahora mismo En España Germoito está sacando La serie clásica americana De cómic adaptada A las novelas Y en europeo También Germo Está publicando La última adaptación Que se ha hecho en Francia Que es brutal A nivel de estética Creo que os he enseñado Alguna vez Que es brutal la estética Es un dibujo acojonante Pero se cargan un poco Cambian Bastante en algunos puntos La historia original Aunque realmente Creo que la hace Más potente En algunos momentos De hecho Michael Mulholl Que ha estado Relacionado con eso Y está contento Porque esos cambios No debieron ser al azar Sino que debieron ser estudiados Incluso comentados con él De eso estoy muy muy contento Y de hecho Pues que sepáis Que mañana llega todo Marvel Que iba el omnibus De Conan el Bárbaro Parece que se retrasa Al mes que viene Que tenéis dos podcasts De Nunca De Bueno Me caeos de aquí Saldrá el sábado Aquí en Youtube El podcast De Nunca digas muerto No va a salir Hemos hecho una pequeña cápsula Que queremos hacer Pequeñas cápsulas Cuando no lo podamos grabar Nos es muy difícil Estamos en una época Jodidilla de trabajo A nivel de curro Personal No de curro De esto Sino de trabajo Trabajo Fuera de esto Y que nos vamos Jodidillos Así que Con esto Tenemos que dejar Una pequeña cápsula Que se llama Los archivos de Gordi Podéis encontrar En el canal de iBooks Es divertido Crear algo diferente Dentro del mismo universo Que hemos estado haciendo De Nunca Llegas Muerto Nuestro mundillo De nuestras ficadas Lo que no llegábamos Con el canal Hemos llegado Más o menos A una pequeña concordia Lorao Técnicamente Visto lo visto Puede entrar en directos Pero no puede participar En los vídeos del canal Así que Probablemente Cada cierto tiempo Podamos hacer un directo En el que entrará Como invitado Como colaborador De Hobby Consolas Y no como miembro De Adama Morra Pero tendremos el hora Así que chicos De momento Yo creo que son buenas noticias Por el momento Excepto lo digo Que eso no es una buena noticia Bueno Daros a la frente Saludos para todos Y recordad Que de vez en cuando Lorao Va a volver por aquí Aunque no sea Tan a menudo Como siempre Aunque el último Cabrón Tampoco salía tanto Es que el hijo puta Es un vago de mierda Yo no sé por si estoy bailando Tampoco salía tanto ¡Gracias!